Caminando y caminando En el bosque de Teresita que no la puede encontrar Y la Teresita, antes de estarás Ay, si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, antes de estarás Ay, si no te encuentro, voy a regresar Ya todo más esperando, ya sin saber lo que hacer Si no fuera Teresita, loco me voy a volver Ya todo desesperado, ya sin saber lo que hacer Si no fuera Teresita, loco me voy a volver Y la Teresita, antes de estarás Ay, si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, antes de estarás Ay, si no te encuentro, voy a regresar Ay, si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, antes de estarás